Porque hay algo que preocupa hace ya varios meses, de hecho desde febrero, porque hay una mamá que desapareció con sus dos hijos y que no sabe nada, Sebas. Sí, Ornés, así como vos decís, se trata de Noelia Dávila, una mujer que vivía en Guaymallén y que justamente en los primeros días de febrero, ella salió con sus dos hijos, se dirigían a un cumpleaños, ahí lo estamos viendo en imágenes justamente, se dirigían a un cumpleaños y desde entonces su paradero es un misterio, estamos hablando de los primeros días de febrero, obviamente hay una denuncia por medio, por averiguación paradero, se está investigando en la Unidad Fiscal de Homicidios y se ha constituido como querellante el abogado Fernando Peñalosa, quien muy gentilmente nos atiende a esta hora y nos va a dar algunos detalles de la causa. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián Salas, los saluda, y Ornés Ferrar. Buen día, Sebastián, buen día, Mela, ¿cómo les va? Buen día, buen día. Bien, bueno doctor, ¿qué se sabe hasta ahora por lo menos del paradero de Noelia y de sus hijos? Bueno, como bien decía vos, Noelia se fue del domicilio de su madre, con quien vivía el primero de febrero, su madre recién va a hacer la denuncia el día 28 de febrero, es decir, un mes después, con la expectativa o la ilusión de que Noelia volviera a su casa, porque había, o bien decías vos, se había ido a la valla a un cumpleaños, o eso al menos le había dicho. De ahí en adelante, no tienen ningún tipo de información más. Hizo la denuncia, desde la fiscalía le dijeron que la gente de búsqueda de personas, de investigaciones, se iban a contactar con ellas para requerir la información, datos y demás. Estas comunicaciones no se sucedieron, recién mucho tiempo después tuvo algún llamado telefónico, y bueno, nosotros hace un mes aproximadamente tomamos contacto con la familia, decidimos acompañarlas como creyentes en la fiscalía, la investigación la lleva el doctor Pirrelo, nos fue muy dificultoso poder acceder al expediente para poder ver qué es lo que se había realizado, y recién hace un par de días, recién hemos podido acceder al expediente, y lo que vimos es que se tiene constancia de que las cuentas que tenía Noelia, por planes sociales que cobraba por sus hijos, se cobraron durante estos meses, se extrajo ese dinero de cajeros automáticos, todavía no se informa de qué cajeros automáticos se sacó, porque si no ahí se podría hacer un rastreo, evidentemente, de dónde fue, en qué departamento. Primero ver si efectivamente, de qué cajeros se sacó, y si fue Eda la que lo sacó, eso es lo que queremos saber. Y también nos adelantaron, porque no lo podemos ver en el expediente, que hay un informe de la Comisión Nacional de Transporte, que dice que hay pasajes hacia afuera de la provincia de Noelia. Esta información no la hemos podido ver, está en la constancia en el expediente, pero no sabemos. Lo que nos preocupa es, primero, que dado el tiempo que lleva lo hecho, la denuncia por lo menos, tomemos como referencia la fecha de la denuncia, 28 de febrero, estamos ya a mitad de septiembre, y no hay ningún tipo de respuesta o dato cierto. Sumado a dos cosas, doctor, disculpe que lo interrumpa, sumado a dos cosas, la familia decía que no estaban acostumbrados a que hiciera algo así, que no era de desaparecer, no era de, che, bueno, nos vemos, y en tres días la veían. Y por otro lado, dicen que podría haber sufrido violencia de género. ¿Esto es real? Lo de violencia de género surge a raíz de que Noelia estaba en pareja, el papá de los hijos de Noelia falleció, y estaba en pareja con una persona, con un señor, que la familia no lo conocía. Bueno, y en estos días, obviamente, se ocupan de saber quién era esta persona, y una persona que tiene algunos antecedentes de violencia de género. La expareja de este señor se contactó con la familia de Noelia, bueno, a partir de ahí surge también este dato, como un temor de la familia a no saber en qué situación, o con quién están, o si efectivamente hay o no hay. Estos episodios de violencia también fueron relatados por docentes de la escuela a donde iban los chicos, en donde los chicos habrían manifestado algunos episodios de violencia por parte de este señor. Entonces, bueno, ahí obviamente se incorpora un dato que lo tiene la familia. La familia no ha sido escuchada todavía por el fiscal. Nosotros pedimos que el fiscal cite a la mamá y a la tía, que son quienes más activas están en esta búsqueda, y hemos ido dos veces a la fiscalía a intentar hablar con el fiscal. El fiscal, bueno, no ha estado por razones obvias, no están asistiendo a sus oficinas. Y, bueno, son datos que se tienen que aportar, líneas de investigación que no se están siguiendo, y eso es lo que preocupa. Fundamentalmente, obviamente, saber dónde está y por qué se fue Noelia, pero lo más grave, vemos nosotros, es la situación de los niños, que están en una, obviamente, en un contexto de vulnerabilidad. Ellos tenían una situación socioeconómica vulnerable. Son dos chicos que estaban escolarizados y que, bueno, obviamente, han roto esta situación de escolaridad. Y, bueno, la exigencia o el acompañamiento que estamos haciendo a la familia es pedirle al fiscal que nos diga o ver hasta dónde se puede avanzar y mejorar la calidad de la investigación. Doctor, en respecto, generalmente, lo que se investiga en estos casos, lo primero que se hace investigando es ver el teléfono celular, ver si tiene algún movimiento, no solamente por WhatsApp, sino por ahí, si se ha activado en alguna celda, si se ha hecho algún llamado en algún punto preciso. Con respecto a esto, ¿hay algún avance? No, porque Noelia no tenía teléfono celular. Entonces, no hay ningún tipo de posibilidad. Bien decir, Sebastián, es así, pero como ella no tenía, no hay ningún tipo de rastro en este sentido. Y entienden que su pareja tampoco. Y eso le iba a preguntar, ¿han podido hablar con la pareja o también desapareció la familia? También está desaparecido. También está desaparecido. ¿Y han hecho denuncias? Desde la misma fecha que está desaparecida Noelia. Si hay denuncia por él, no lo sabemos. Si su familia ha hecho denuncia, la verdad que no lo sabemos. Pero esta información, que ha sido recolectada por la familia, necesitamos dársela. Nosotros, obviamente, la hemos dejado denunciada en la Constitución en que le daban antes y pedimos que se cite a la mamá de Noelia a declarar. Pero bueno, esto todavía no sucede. Doctor, y en este adelanto que le han dado información a ustedes respecto a estas posibles o potenciales salidas de Noelia con sus hijos de la provincia, ¿en esas salidas también estaría el hombre o no está registrado? ¿Les han dicho algo respecto a eso? No, lo que pasa, Sebastián, es que la información que el fiscal tiene, o al menos la que nosotros sabemos que tiene, siempre se ha pedido información por Noelia y por su hijo. No se ha pedido información por este señor. Entonces, no se ha brindado. Seguramente ahora, si aportamos este dato, seguramente el fiscal también va a tener que pedir información por este señor. Y bueno, y ver si efectivamente se ha trasladado o no con él. Entiendo la no presencialidad, pero por otro lado, estamos en una era sumamente tecnológica. Hoy hacemos reuniones por Zoom prácticamente todos los días, videollamadas y demás, porque estamos hablando de una mujer que desapareció con sus dos hijos desde febrero. ¿Qué pasa? Que durante todos estos meses nadie escucha a la familia de esta mujer. Bueno, sí, es así. Lamentablemente a ellas, la justicia no las escuchó. Hubo que articular, bueno, todos estos mecanismos de que tienen que buscar un abogado para que las acompañe, tienen que acudir a organizaciones para que hagan público y difundan en las redes el hecho, que el hecho llegue a ser tratado por los medios también. Y bueno, todo este círculo que ya lo conocemos y que recién quizás a partir de esto las fiscalías comienzan a investigar un hecho en profundidad. Lamentablemente, la experiencia de nosotros nos indica que estas investigaciones son exitosas cuando en los primeros momentos se realizan actividades o medidas probatorias. Ya, ojalá, bueno, nos equivoquemos y bueno, el fiscal pueda dar con Noelia, pueda saber cómo está, que está bien. Sí. Pero, bueno, esa respuesta que es la que la familia quiere, no está. Ahora, ¿y la familia de Noelia se ha podido contactar con la familia de la pareja de Noelia? ¿O no tiene ningún tipo de contacto? La verdad que saben dónde vive y han ido a preguntar, pero si han entablado una mayor o mejor comunicación, la verdad que no lo sé. Hasta donde tengo entendido, no. ¿Y él tampoco tenía celular? Creo que no. Creemos que no tenía celular él tampoco, por lo menos la familia no lo tiene. Sí se contactaron con la expareja de este señor, que es quien le refirió a la familia de Noelia esta situación de violencia, estos episodios de violencia. Doctor, entiendo que la prueba que usted mencionaba recién de los cajeros automáticos es totalmente determinante, porque una cosa es efectivamente comprobar que es Noelia la que está sacando la plata de estas asistencias que ella cobra mensualmente, y otra cosa muy distinta sería que otra persona sea la que está sacando la plata. Ella cambiaría totalmente la hipótesis, me imagino. Así que es una prueba fundamental. Sí, por supuesto, Sebastián, por supuesto que es así. Primero saber dónde está, si está acá en la ciudad de Mendoza, o dónde ha estado haciendo estas extracciones, digo, para que el fiscal pueda ajustar su investigación a un lugar específico. Y segundo, bueno, esto, saber quién es la persona, si es Noelia, bueno, bien, va a ser más fácil, entiendo yo, poder dar con este dato. Pero bueno, esto no está en el expediente, desconocemos si los investigadores, que son los auxiliares del fiscal, están tras esto o tienen alguna información. ¿Qué fiscal es, perdón? Nosotros no la sabemos. ¿Cómo? ¿Qué fiscal es? El doctor Pirrelo, Gustavo Pirrelo. Ayer nos dijeron de la Secretaría que aportáramos nuestros teléfonos, que se quería contactar con la familia y con nosotros, que representamos a la mano L. Así que, bueno, esperamos en estos días poder tener una comunicación con él y ver qué más hay, aparte de lo que hemos podido ver nosotros. Debas, ¿te queda alguna duda? Bueno, no, 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 intentaremos contactarnos también con el fiscal y, bueno, tratar de avanzar un poquito en este caso y estar atento a las novedades que puedan surgir y que ojalá sean positivas. Totalmente. Doctor, le queremos agradecer por este contacto. Seguiremos atentos a este caso y esperamos también la palabra del fiscal, porque es algo que sucedió en febrero. Estamos en la última etapa de septiembre. Necesitamos que escuchen a esa familia, necesitamos que escuchen a la hermana de Noelia, a la mamá de Noelia, porque están realmente desesperadas. Y, por supuesto, para brindar datos, todo el tiempo apareció este celular en pantalla. Realmente necesitan saber dónde está ella y sus dos hijos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, Sebas. Siete de la mañana, 48 minutos. Vamos a salir un... Ahí está. Estamos viendo las imágenes de Noelia. No aparece desde el primero de febrero. No se sabe absolutamente nada. No tenía celular. Lo que sí se sabe es que siguen sacando el dinero de la asignación por sus hijos. Así es que, evidentemente, alguien o tiene la tarjeta o es la propia Noelia que se fue con sus hijos y con esta pareja que, bueno, dice su familia. Pero no se sabe nada, absolutamente nada. Estamos hablando del primero de febrero, insisto con esto. El teléfono, si sabés, si la viste, si conoces a alguien, ¿qué? 261-231-6029. Es fundamental para esto que aporten datos.